Hola amigos, bienvenidos a un terrorífico video Algo corto porque sigo enfermo Y me di una infección En la garganta y en el pecho Ya tengo mis antibióticos Vale, ya fui al doctor y todo Pero si me siento de la fregada Si me siento de la chucha Lo que vamos a hacer es que voy a subir Un video cada dos días Disculpenme si algunos se aburren Y eso, y dejan de ver los videos Porque bueno, la gente si se aburre De que uno no sube videos Y ya se olvida Pero es lo que hay señores, verán Me metí aquí Dejé mis cosas, estaba durmiendo Y, y, y señores Miren Mi armadura no está, tenía una armadura aquí Ni mi gorra de Fernanfloo Está señores Ni eso Entonces No sé ni que onda Vamos a tener que hacer otra vez Lo del ritual, vale, porque doña Nona Nos está pidiendo eso Entonces tenemos que ir hasta allá Y les voy a mostrar El libro Porque después hay que quemar las vainas Creo, estaba platicando con ella aquí Que hay que quemar las vainas Que encontramos Dice Después de hacer todo Todo esto Quema todo O sea que Después de Checar todo lo que está en el congreso Hay que quemarlo Consigue algo del otro espectro Que te hace falta O sea del monje ¿Se acuerdan del monje? Tenemos que ir al castillo Y encontrar algo de él Vas a tener que hacer El tótem de cero Si lo hiciste No, bueno Todo listo no Todavía no lo he hecho Vamos a quitar todo Todo, todo, todo Yo digo que Menos La El cofre, vale El cofre no lo vamos a quitar El de aquí arriba Un día De estos Me llegó casi A 40 grados Y bueno Me llegó a 40 grados De hecho Y ya me estaba dando Como cosa No sé Hay que tirarle agua Esperen, esperen ¿Recuerdan que había dicho La bruja la otra? Que había que tirarle Agua Qué rollo Se convirtió Miren Vamos a irnos Para allá Para la casa Del Del tipo este Ya se acuerdan Dónde vive Solo que está lejos Mi caballo se me perdió No sé si lo voy a volver a encontrar Pero voy a intentar Que sea rápido ¿Vale? ¿Saben qué sí que he querido hacer? Vamos Después de que regresemos Vamos a ver eso Pero que se acuerdan Que se escuchan como pasos Como No sé Como en el techo Quiero subirme al techo A verificar Si Si de verdad Si se escuchan Bueno Si de verdad Si se ven los pasos Mi caballo Roberto Se escapó Y se largó Vale Aquí está la iglesia Esta Esta la iglesita Es por aquí Vamos por acá Eh Señoritos Quiero Que vean Lo que apareció En el libro este Que encontramos Ahorita que regresemos Hoy la miércoles Hoy la miércoles Hay huellas aquí Qué rollo Qué rollo bro Oh no seas No seas payaso No seas payaso ¿Saben qué? Vamos a Vamos a agarrar Eh Un atril Nos llevamos el atril este Bueno Vamos a llevarnos el atril Y vamos a sacar Ya sea un bloque No Tiene que ser algo Más significativo Como que fuera Mira No sé si este Se vino Uy La vuelta Uy Su mecha No seas payaso Se hizo de noche Y Luego se hizo de noche Como que lo cambiaron Vale Ahora sí Como que esta cosa Nos detectó Nos detectó el monje O algo así Dejen ver A ver si Ah Ya La miércoles Ahí está Nata Y Ya sé que Aquí había un cofre Mira Vamos a llevar este cofre Vamos a llevar este cofre Solo dejen nuestra respuesta Porque no nos vea la rota Ahí Vale Voy a romper esta parte Y voy a agarrar el cofre A ver Ah La miércoles Qué rollo Y Me quedé con un montón De porquería Es esto Proba Ahí está Qué rollo Bueno Vamos a dejar tirado eso Uy Vamos Saben qué Vamos a tener que agarrar Todas estas Todas estas cosas Y meterlas Al cofre A ver A ver si Si lo podemos hacer Vale señorita Ya estamos aquí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Yo creo que voy a dejar tirado esto Porque no estaba justamente En la casa Ahorita le avisamos a mañana Para que tire La vaina Entonces vamos a Poner todo lo que agarramos De ahí O sea Todo lo que cayó de ahí No sé qué cayó De hecho Yo creo que cayó esto Es un palo Creo que cayó Uy Espero que no se me haya olvidado Nada Este no sé si cayó aquí Pero lo vamos a dejar ahí Y otra cosa Bueno Ahora sí Hay que hacer de nuevo La vaina Era así De acá De acá Hay que poner las Cosas estas Si le ponemos doble ¿Creen que funcione? ¿O le pase algo? A ver Dejenme ver Vamos a ponerle doble Nada más No creo que pase Nada Ahora volvemos a poner aquí Y ponemos una bala Bueno señores Ya tengo todo listo Puse ahí unas escaleras Por si escuchamos Que alguien está arriba Y ya está Lo que sería El El tótem Entonces le vamos a dar A la señora Nora Que lo active Lo vuelve a activar Se pone esa cosa rara Que me da Un poquito de mal rollo Pero confiemos Mira Explotó Vale Mira, mira, mira Lol Se escucha bien feo Feísimo Se escucha Vale Vale señores Vean Ahora tenemos que Quemar todo Pero Lo que quiero Es que vean Este libro Está medio raro Porque vean Mira lo que apareció aquí O sea Es la mujer esa Que vimos allá ¿No? No sé Qué quiere decir eso Si alguien lo puede Me puede ayudar a traducirlo O algo así Que supuestamente Yo entiendo Que deja pisadas La sombra Que nos perseguía También era esta Y tiene unas garras enormes Y miren Aquí está el monje Pero se llama Culex Algo así se llama Caecus Como que no tiene ojos Y Lengua No sé Este no tiene nada Y aquí está Otro Yo creo que Algún aleano O algo así Escribe esto Y aquí se repiten Otra vez las páginas Entonces Señores Lo que voy a hacer Es Poner Un pedazo De madera Digo yo Que se esté quemando Abajo Y rompemos esto Y que se queme todo Yo sé que El libro ese Extraño Se va a perder Pero no pasa nada Porque si no No quiero que Vaya a pasar algo Entonces vamos a prender Aquí Vamos a agarrar esto Así Y que vamos Todo Vale Quémate 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 No se quemó A ver Déjenme Voy quemando las cosas A ver El libro este Se quemó Sí Vale Hay que quemar todo Lo siento Espero que ese medio libro No se aparezca en otro lado A ver Vamos a alterar esto Hacemos esto Listo Y falta aquí Listo Oigan Saben que Lo más raro Es que No se apaga el fuego Con la lluvia Qué rollo